La actriz mexicana Bárbara de Regil explota en contra Televisa tras enterarse que inventó chismes de ella, se informa en distintos portales de noticias. Luego de los rumores que afirmaban que Bárbara de Regil estaba a punto de dejar televisión azteca para irse a Televisa, la actriz desmintió esa información y dijo que solo son chismes. Durante su participación en el programa, Venga la Alegría, la protagonista de la serie de televisión, Rosario Tijeras, explicó que su contrato con la televisora de la Jusco es bueno. Da a conocer que pronto filmará una serie con Sony. A partir de junio comenzará a grabar el nuevo proyecto, por lo que no tiene previsto otros trabajos alternos a la serie. No estoy en Televisa, eso es un chisme. Estoy firmada con Televisión Azteca, y la serie que voy a comenzar es con Sony y Azteca, entonces es imposible que esté con ellos. Eso me lo han de haber armado allá, refirió Bárbara de Regil, de acuerdo con TV Notas. La segunda temporada de Rosario Tijeras termina este domingo por TV Azteca. En esta nota.